Primero, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Se termina la pretemporada. Ahora hay que pensar únicamente en el partido con comunicaciones. Empieza la realidad, me parece, un poquito. Uno hace unos reducidos para... Hace partido amistoso para agarrar ritmo, nada más. Pero la realidad es que uno se trata de cuidar porque sabe que... Una presión lo deja fuera. Claro. Es un campeonato muy corto y donde tenés que estar al 100%. Por eso, por ahí, el cuidado y el ritmo futbolístico no va a ser lo mismo que los partidos. Así que vamos por buen camino, vamos bien. Creo que tenemos un equipo muy competitivo en tanto los dos equipos. Y ya mentalizado y preparándose para el sábado contra la comunicación. ¿Cómo lo ves al equipo de cara al inicio del campeonato hoy? Bien. Sin hacer de 1 a 10, pero ¿cómo lo estás viendo? Hay que mejorar en... Que es lo más fácil, que es el hecho en la cabeza. Tienes que estar con esas ganas a predisposición, a constantemente ganar y... Y constantemente a buscar el arco rival. Me parece que tenemos un equipo agresivo, tenemos un equipo que sabe jugar y vamos a estar bien. Pero le está costando meterla. Sí, sí, más allá. O sea, el defensa te asegura, porque no le convierten, pero no... Sí, sí, pero vamos a estar bien. Es cuestión de mentalizarse en un sentido mental. Vamos a estar muy bien, vamos a estar tranquilos. Nos está inculcando el ser protagonista, el buscar el arco contrario. Así que vamos a estar óptimos para enfrentar el equipo de cara al sábado. Yo creo que las primeras 5 fechas, no sé lo que pensás vos, son fundamentales. Es sacar la mayor cantidad de puntos para después... Yo te decía de los reducidos, ayer estuve viendo un par de reducidos, que hubo un par de lesionados. Entonces, inculcar el cuidarse para llegar al sábado lo mejor posible, porque el primer mebas es fundamental para nosotros. Con rivales que quizás no peleen arriba, pero que complican a cualquiera. Vamos a estar... tenemos que estar... y las primeras 3 fechas, hacer las cosas, yo lo digo, como de lugar. Entonces, ahí te va a marcar un poquito para qué estamos. Por lo pronto vamos a ir pasito a pasito, que es lo primordial y lo más importante, el sábado. ¿Vos cómo estás físicamente? Muy bien. Estoy bien. Un poquito preocupado por algunas cositas, pero... ¿En qué sentido? Está bueno... en los futbolistas. Ah, ah. Está bueno preocuparse, porque ya sabés que el partido, ya conocés los rivales, entonces... El preocuparse está muy bueno para ir el sábado con los dientes apretados y con el cuchillo en la mano. Te agradezco mucho. No, gracias a usted. Nos vemos. Chao.